Y luego el tema del chico entrará en el chelo y simplemente durante toda la obra van a estar interactuando y van a darse por sus distintos sentimientos y tal que implica todo esto y el final queda abierto para que cada uno pueda decidir el final que quiera de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!